¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de primera de primaria? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender, porque hoy nos toca matemáticas. Es una de mis clases favoritas porque me hace pensar muchísimo. Pero antes, déjenme guardar mi cubrebocas en una bolsita. Recordemos que es para cuidar de nuestra salud y la salud de todos en nuestra casa. Oigan, ¿pero ya se lavaron las manos? ¿Recuerdan cómo debemos lavar nuestras manos correctamente? Vamos con nuestro amigo Ajo, listo para que nos lo recuerde. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Recuerden, niñas y niños, que es importantísimo tener nuestras manos limpias durante todo el día. Así que hay que lavarnos las manos constantemente. Ahora sí, ¿están listas y listos para la clase de matemáticas? Porque la maestra Angie viene preparada y es una clase muy divertida. Vamos a darle la bienvenida. ¡Maestra Angie! Hola, ¿cómo estás? Deja dejo esto. Te saludo. Y déjame quito mi cubrebocas para ponerlo en un lugar donde podamos reutilizarlo después. ¿Te parece? ¿Cómo estás? Muy bien. Creo que las niñas y los niños allá en casa también están muy bien, muy contentas y contentos porque les dije que esta clase está padrísima. ¿Cuál es nuestro tema? Claro, esta clase siempre es muy divertida porque tenemos que hacerlo jugando. Y es muy importante porque en esta clase el día de hoy se llama Contemos Juguetes. Entonces va a ser algo muy interesante para nuestros niños y niñas allá en casita. Y bueno, para ello quiero enseñarte algo que traigo aquí también allá en casita. ¿Maestra? Entonces nuestro tema de hoy es de juguetes, libros y fiesta. De juguetes, libros y fiesta. ¡Guau! Parece que nos va a gustar muchísimo. ¿Qué dicen allá en casa? ¡Muy bien! Listo. Bueno, pues precisamente traigo aquí una caja sorpresa. Ay, no sabemos qué contendrá esta caja, ¿verdad? Bueno, pues esta caja es de mi sobrina. Y en esta caja contiene algo que nuestros niños y niñas allá en casa están familiarizados. ¿Quieres saber qué es? Sí. Bien, vamos a abrirla. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Es una de nuestras cosas favoritas, niñas y niños. ¿Qué son? ¡Juguetes! Claro, son juguetes. Bueno, estos juguetes le pertenecen a mi sobrina y son con los que regularmente juega. Tiene muchos más. Como yo sé que ustedes allá en casa tienen muchos más juguetes, pero solamente traje algunos de ellos. ¿Y quieres saber cuáles son? ¡Sí! Perfecto. Entonces vamos a ir enseñándolos. ¿Y te parece si contamos cuántos juguetes son? Nos encanta contar, ¿verdad, niñas y niños? ¡Ayúdennos! Allá en casa puedes contar con nosotros. Y tenemos aquí unos juguetitos que sirven para formar cosas. Y este es uno de ellos. Llevamos uno. Uno. ¿Quieres tomar otro? Sí. Una pelota morada. Una pelota. Dos. Llevamos dos. Tenemos un cochinito, que es una alcancía. Y llevamos tres. A ver, por acá tenemos un dado rosa. Cuatro. Y también tenemos otro dado verde. Y llevamos cinco. Y por acá tenemos un peluche de gato. Es un gatito muy lindo. Y con este son seis. Seis. ¿Qué tenemos por acá? Otro peluche de gatito. Y con este llevamos... ¡Siete! ¡Siete! Muy bien. Vamos a dejarlo. Ok. Tenemos otra pelota. Esta es una pelota verde. Y con este son... ¡Ocho! ...juguetes. Sí. Y tenemos por aquí... ¿Qué será esto? Vamos a darle vueltas. Es una lamparita de luz en forma de faro. Y con este llevamos... ¡Nueve! ¡Nueve! Lo ponemos por acá. Por acá tenemos uno de los juguetes que más me gustan. ¡Claro! Una cuerda de saltar. Y con este ya llevamos... ¡Diez! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Ay! Es que a mi sobrina le encantan los gatos. Y tenemos aquí otro que es un monedero de gato. Y con este ya llevamos... ¡Once! ¡Once! Lo dejamos. ¿Y gustas tomar otro? ¡Miren qué hay por aquí! ¿Qué es? ¡Es un dinosaurio! Es un dinosaurio. Y con ese ya llevamos... ¡Doce! ¡Doce! ¡Muy bien! Tenemos por acá... ¡Una sillita! ¡Veanla! ¡Qué bonita para las muñecas! Y con este, ¿cuántos llevamos? ¡Trece! ¡Trece! ¡Ya llevamos trece! Vamos a ver otro. A ver, a ver... ¡Ja! Este... ¡Es un carrito del súper! ¡Mírenlo! ¡Ja, ja, chiquitito! ¿Cuántos llevamos con este? ¿Lo saben? ¡Sí! ¡Catorce! ¡Llevamos catorce! Y tenemos por último, pero no menos importante... ¡Un pollito! Y con este llevamos... ¿Cuántos? ¡Quince! ¡Quince! ¡Muy bien! En total son quince juguetes de mi sobrina que me los prestó para que yo se los pudiera mostrar a todos ustedes. ¿Cómo ves los juguetes? ¡Están padrísimos! Y contar cuántos juguetes también nos ayuda a organizarlos. Claro, porque sabemos cuántos juguetes tenemos y podemos jugar con ellos en otro momento. ¿Y te parece si ahora hay que regresarlos a la cajita? Porque si no, mi sobrina se va a enojar conmigo si no se los regreso. ¿Te parece? Y vamos a hacerlo de una manera interesante. Ahora vamos a contar del quince al uno. ¿Te parece? ¡Sí! Suena muy, muy emocionante. ¿Están listos niños y niñas? Porque vamos a contar de atrás para adelante o cómo era. Vamos a contar del mayor al menor. Ok, ok. Ok, ok, bien, bien. ¿Empiezas tú? Sí. Recuerden en casa. ¿Empezamos de qué número? Sí, del quince. Muy bien. ¿Empezamos? Ok, entonces... El que tú quieras. El que yo quiera. Espera, vamos a empezar con este peluche de gato que me encantó. Entonces este es quince. Quince. Con el carrito del súper carrito. Y este será el... ¡Catorce! Y a ver, con el pollito. Este será el... ¡Trece! El trece. El faro. Que con este será el... El trece. ¡El doce! ¡Doce! Muy bien. Allá en casa recuerda seguir la cuenta con nosotros. A ver, vamos con una pelota. Y con esta llevamos entonces... ¿Qué número está abajo del doce? ¡Once! Muy bien. Ok. Once. A ver, maestra Angie, te paso este. Y con esta sillita que es de muñecas, quedamos que es el... ¡Del once! ¿Cuál va? ¡El diez! ¡El diez! Muy bien. ¡Diez! Ok. ¡El dinosaurio! ¿Cuál será? ¡Nueve! 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 Cada vez se pone más emocionante esta cuenta. ¡Nueve! ¡Un dado! Con este será... ¡Ocho! ¡La cuerda! ¿Cuál será? ¡Ocho! Vamos hacia abajo. ¡Cien! ¡Siete! Ok. ¡El cerdito! ¡El cerdito! Y este cerdito es el... ¡El seis! Ahora otro gato. Otro gato. Y este gato es el... ¡Cinco! ¡El cinco! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué tal este? ¡Ay, sí! Que son las piezas para armar. ¿Y con este cuántos llevamos? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ya casi acabamos! ¡Cuatro! ¡Una pelota más! ¡Una pelotita! Y con este es el... ¡Sí! ¡El tres! ¡Otro dado! Y con este es... ¡Dos! ¡Dos! ¡Y por último! ¡El monedero de gatito! ¡Y con este terminamos en... ¡Uno! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Guau, maestra Angie! Volvimos a contar los 15 juguetes que tenemos, pero ahora del número mayor al número menor. Así es. Y en casita nuestros niños nos ayudaron muy bien con ese conteo y lo hicieron excelente. Me encanta que nuestros niños y niñas participen allá en casita. ¿Sí o no? ¡Sí! Es padrísimo porque además nos encantan las matemáticas y aprenderlas de este modo es genial. Muy divertido. ¿Te parece si seguimos con esta temática de juguetes? ¡Sí! Bien, vamos por acá, de este lado. En casita yo tengo un mueble que se parece a este, muy similar, donde tengo algunos juguetes que también usa mi sobrina. ¿De acuerdo? ¿Te parece si los contamos? Sí. Vamos a ver cuántos son. A ver, presten mucha atención en casa, niñas y niños. Observen, observen. Y vamos a contar de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y diez. Diez. ¿Qué? Tengo diez. 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 ¿Pero qué creen? Es que estos diez juguetes vamos a utilizarlos porque mi sobrina quiere prestárselos a unos amiguitos que tiene. ¡Ay, qué buena onda! Y bueno, ella es muy compartida, le encanta compartir. Entonces, ¿quieres saber si le van a alcanzar los juguetes que tenemos aquí para los niños a los que se los quiere prestar? Y para ello, tenemos aquí la imagen de estos niños a los que se les quiere prestar. Te pregunto, ¿tú crees que nos alcance? No sé. ¡Ay, se ven muchos niños, ¿verdad? Se ven muchos. ¿Cuántos serán? En casa, ¿ustedes ya observaron? ¿Nos alcanzarán los juguetes que tenemos con los niños? ¿Cómo podremos saberlo? ¿Alguien sugiere algo? ¿Cuál será la mejor forma? Piénsenle un poco. Yo sé que ustedes saben en casa. ¿Cuál será la mejor forma? Maestra Angie, creo que ya dijeron algo. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¡Sí! Yo también pensé eso. ¿Sí? Maestra Angie, tenemos que contar cuántos niños hay. ¡Claro! Hay que contar primero cuántos niños hay. ¿Me ayudas contando a los niños? ¡Sí! Entonces tenemos una niña, llevamos un, uno, un niño, dos, otra niña, tres, otra niña, cuatro, un niño, cinco, una niña, seis, otra niña, siete y un niño, ocho. Tenemos ocho niñas y niños. Tenemos ocho niñas y niños. La pregunta en casita es, ¿me alcanzan mis juguetes? ¿Y puedo prestárselos a todos los niños? Hay que poner la cantidad para que en casa puedan verla. Son diez juguetes y son ocho niños. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Yo sé que tú sabes la respuesta. ¿Ya pensaste una respuesta? Creo que por ahí. ¿Sí? ¿Nos quieres compartir tu respuesta? ¿Me ayudas trayendo la respuesta de la niña? ¡Claro que sí! ¡Voy volando! ¡Claro! ¡Órale! ¡Tenemos dos respuestas! Tenemos dos respuestas, muy bien. Vamos a leer la respuesta que nos mandó Ariadna. Y Ariadna nos dice, Sí alcanzan los juguetes porque son diez juguetes y ocho niños. Si les das uno a cada uno, sí les alcanza. Diez juguetes, ocho niños. Creo que Ariadna tiene razón, ya que tenemos un número mayor de juguetes que de niños. Muy bien, Ariadna. Me encanta que ustedes nos compartan sus respuestas y que nos digan qué es lo que pensaron, cómo lo calcularon. Muy bien, Ariadna. Bueno, pues ya sabemos entonces. Pero aquí tenemos otra cuestión. ¿Sobraron juguetes? ¿Ustedes qué dicen, niñas y niños? ¿Sobraron juguetes? Hmm, creo que... Vamos a ver qué decía la segunda respuesta, ¿te parece? Y dice Andrés. Van a quedar dos juguetes, porque si hay diez juguetes y solo compartes ocho, de ocho para diez, faltan dos. Andrés, creo que tú ya sabías la respuesta, ¿verdad? Tú te adelantaste un poquito más. Me encanta tu forma de pensar, muy bien. Andrés nos acaba de decir entonces cuántos juguetes nos sobran, cuántos juguetes nos sobraron. Recuerda, si teníamos diez juguetes y le compartimos uno a cada niña y a cada niño y eran ocho, ¿cuántos nos quedan? ¡Dos! Dos juguetes fueron los que nos sobraron de nuestro juguetero. Muy bien, creo que hasta ahorita esto de repartir juguetes, esto de ver cuántos niños son, siempre primero observando y después contando, para que no se nos olvide cuántos juguetes teníamos y cuántos niños son. ¡Ay! ¿Qué te parece? Me parece muy interesante, porque así podemos saber cuántas amiguitas y amiguitos tenemos, cuántos juguetes tenemos y cómo podemos compartir nuestros juguetes. Claro. Tengo otra situación. Fíjate que yo también quiero compartir algo con los niños y niñas que viven por mi colonia y para ellos se me ocurrió compartirles un libro. Tengo catorce libros y tengo algunos niños a los que les quiero compartir este libro. Y bueno, no sé si me vayan a alcanzar estos libros para los niños, pero de este lado tengo la imagen de los niños a los que les quiero prestar estos libros que traen cosas interesantes, cuentos, leyendas. Vamos a ver, ¿cómo puedo saber yo si me van a alcanzar? Pensemos, pensemos, ¿qué hago? ¿Ya lo sabes? Claro, lo mismo que hicimos con los juguetes. Contar y ver si nos alcanzan los libros para los niños que son. Primero vamos a anotar entonces que son catorce libros. Que no se nos olvide que son catorce libros. Y vamos a contar los niños que están ahí. Ay, yo cuento más o menos. Ay, es que, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué? Que al momento de estarlos contando me dio primero trece y después me dio catorce. Entonces ya no sabía. Ustedes saben en casa, ¿cómo puedo hacerle para que sepa exactamente la cantidad de niños y niñas que tengo? ¿Lo saben? Ay, es que de verdad yo estaba contando y de repente fueron trece y luego catorce. ¿Cómo le haré para que no me confunda? ¿Ya lo sabes? ¿Ya tienes la respuesta? ¿Por qué no nos la compartes? Creo que ya tienen otra respuesta. ¿Quieres ir por ella? Sí. Voy por sus respuestas. Bien. Ay, es que yo no sé de verdad cuántos niños son y cómo voy a hacerle porque primero trece, después catorce. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Maestra Angie, esta vez tenemos muchas respuestas. ¿Muchas respuestas? Ok. Eso es bueno. Significa que nuestros niños y niñas están participando en casa y que están bien atentos. Vamos a ver qué nos dicen por acá su respuesta. Y dice, Guillermo, se pueden guiar poniendo una marca en cada niño para así contarlos y no repetirlos. Suena interesante lo que dice Guillermo. Poner una marca en cada niño para contar y no repetir. ¿Me ayudas? ¡Claro! Bien, entonces vamos a poner a lo mejor un puntito para que vayamos contando. Ustedes en casa nos van a ayudar a contar. Y para ello, por favor, en tu cuaderno o en una hoja que tengas puedes ir poniendo palitos o dibujándolos para que tú también sepas cuántos niños son y nos ayudes. ¿Sí? ¿Te gusta la idea? ¡Perfecto! Vamos a empezar entonces. ¿Con quién te gustaría empezar? Vamos a empezar por esta nena de arriba. Perfecto. Entonces ponle un puntito como nos sugirió Guillermo para que no la contemos después. Y llevamos uno, otra niña y serían dos, el niño de la gorra azul, tres, luego cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¡Trece! ¿Cuántos niños contaste? ¿También fuiste poniendo los palitos? ¿Coincide con lo que nosotros contamos? ¿Cuánto fue? Sí, fueron trece niños. Vamos a anotar. Trece. Niñas y niños. Niñas y niños. Ya contamos. Ya sabemos que son catorce libros. Ya sabemos que son trece niñas y niños. Y en casita, la pregunta es, ¿nos alcanzarán los libros para nuestras niñas y niños? ¿Qué dicen allá en casa? ¿Qué dicen en casa? ¿Sí? ¿No? ¿Escucho más sí? Sí, creo que dicen que sí, ¿verdad? ¿Por qué dicen que sí? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que sí? Ay, vamos a ver. Sí, creo que me están diciendo que ya me habían mandado la respuesta. En las que, ah, o sea que, ay, mis niños y niñas ya tenían la respuesta. Esta es de Guillermo, vamos a ver. Guillermo, ya leí tu respuesta. Tenemos a Yolanda. Yolanda, sí, sí, sí me llegó tu respuesta. Y Yolanda nos dice, Sí le alcanzan los libros porque tiene trece vecinos y catorce libros. Catorce va después de trece, entonces catorce es mayor. Yolanda, ya conocías los números, ¿verdad, Yolanda? Entonces, Yolanda nos explica que son trece niñas y que son catorce libros. Y que el número catorce es mayor que trece. Por lo tanto, sí nos alcanzan los libros. Muy bien, Yolanda. Y todos los que contestaron en casa. Yo sé que mis genios matemáticos están a todo lo que da en respuestas. Muy bien. Ay, ya, no tengo ningún problema. Ya sé que me va a sobrar hasta un libro. Y yo creo que ese libro me lo voy a quedar yo para leerlo. Claro, porque la lectura es muy, muy divertida. Ay, ¿cómo viste a nuestros niños? ¿Cómo participaron? Ay, creo que ahora vamos comprendiendo y cada vez podemos responder con mayor agilidad si nos alcanzan los libros o los juguetes para compartirlo con las niñas y con los niños. Esto de contar nos resuelve muchas cosas en la vida, ¿verdad? Sí, el contar y el verificar lo que tenemos nos ayuda mucho. ¿Te parece si seguimos con esta parte del conteo? Ya me gustó contar. ¿A ti no te gustó? Sí, a mí también. Perfecto. Yo sé que a nuestros niños y niñas allá en casita también les gusta contar. Y para ello voy a pedirles que usen su libro de matemáticas. Su libro de matemáticas en la página 33, que es lo que vamos a trabajar ahorita. En lo que tú tomas tu libro y buscas rápidamente esa página, voy a colocar yo en el pizarrón mi propia página. ¿Te parece? ¿Me ayudas despegando la imagen de los niños? Y aquí tengo yo ya mi página de libro, como la que tú tienes en casa y que se titula Las Fiestas Patrias. ¿Ya la ubicaste? Perfecto. Vamos a pegarla de este lado. Vamos a borrar lo que tenemos aquí para que no nos vayamos a confundir. Y listo. Esto de Las Fiestas Patrias me recuerda mucho, hace un tiempecito, cuando por mi calle donde yo vivía ponían igual, así unos puestecitos, precisamente para festejar estas fiestas. Pero pues este año no se pudo por la contingencia que tenemos actualmente. ¿Por tu casa se ponían algunos puestecitos parecidos? Sí, incluso se pone una feria. Una feria con juegos de esos como canicas y flechas y también juegos mecánicos. Es muy divertido, pero justamente este año, como tenemos que cuidar nuestra salud y la de los demás, no hubo feria. Así es. Y bueno, aquí están Las Fiestas Patrias y ¿qué es lo que vamos a hacer en esta hoja? Vamos a contar los elementos que nos indican. Por ejemplo, aquí tenemos que es una bandera de México y dice que son once. En tu libro vas a contar si son estas once banderas. Nosotros los vamos a hacer aquí en nuestra hoja, pero tú lo vas a hacer en tu libro y si no lo haces con nosotros. ¿Te parece? Vamos a contar. Aquí tenemos las banderitas. Y dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once banderitas. ¿Coincide con lo que tenemos registrado? Sí, claro que coincide. Ahora, ¿qué otra imagen nos dice que hay que contar y buscar? Un foco, maestra Angie. Un foco. Vamos a contar los focos para después registrar la cantidad que hay. ¿De acuerdo? En casita, cuenta con nosotros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¡Quince! Son quince focos, por lo tanto debemos de anotar. ¿Qué número aquí? ¡Quince! ¡Quince! Y lo vamos a anotar. Y tú, en tu libro, lo puedes registrar. ¿Cómo ves? Ay, es un ejercicio padrísimo porque además de que contamos, tenemos que prestar mucha atención y observar con mucha calma. Yo creo que nos va a llevar un buen rato a hacer esta actividad, ¿verdad? Sí, y yo reto a los niños en casa que terminen de completar esta actividad contando los elementos que se muestran en nuestra actividad. ¿Les parece? ¿Qué te pareció el reto para nuestros niños y niñas en casa? Padrísimo, estoy segura que lo van a hacer muy bien. Yo sé que sí. Te agradezco por la clase del día de hoy. Espero te hayas divertido igual que todos allá en casita. Por hoy, hemos terminado con el tema de juguetes, libros y fiesta. De la asignatura de matemáticas de primer grado. Sigan en Aprende en Casa 2. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Ey! Pero antes de irnos, pónganse de pie. Vamos a movernos un poquito. ¿Qué dices, maestra? Sí, vamos a movernos, claro. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!